Domingo 26 de mayo, vení y disfrutad del mejor ambiente nicaragüense, además de nuestra exquisita gastronomía, artesanías, ron y cervecitas bien heladas, para ambientarnos la música a cargo de Marín Banicoya y ballet folclórico Nicaragua Nicaragüita, Tania y su nueva era, con el mejor repertorio bailable, además el espectacular show de Loquín, vivir la experiencia, dirección Fuegos Event Center, tickets disponible en Eventbrite, mayor información al teléfono 562-328-0949. ¡Ey tú! ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado a quienes se copian en los exámenes? ¿A tu amigo que ha compartido fotos comprometedoras de su novia con sus amigos? ¿A la empresa que está botando desechos tóxicos al medio ambiente? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. Denúnciala. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En Contexto En nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Monseñor José Antonio Canales, obispo de la diócesis de Danlí, en Honduras, informó que sostuvo una reunión con el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Dijo que está en Roma, en un congreso mundial de pastoral juvenil, un evento en el que están confluyendo obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas en Roma. Y fue ahí donde se encontró con el obispo de Matagalpa, este evento de la pastoral juvenil, del congreso mundial de pastoral juvenil, está organizado ya hace un par de meses. Y dijo Monseñor José Antonio Canales, que ahí fue donde se encontró con Monseñor Rolando José Álvarez. Dijo lo siguiente a los medios de comunicación a los que le brindó la información, en este caso el diario La Prensa, y también 100% Noticias. Gracias al Señor lo encontré muy bien. Tiene buen color, está delgado, pero delgado, saludable, con ánimo y con mucha esperanza. Fue muy agradable para nosotros también. También pude entrevistarme con dos sacerdotes nicaragüenses, a los cuales se les recibirá en la diócesis de Danlí. Es decir, que el obispo de Danlí va a recibir a dos de los sacerdotes desterrados. Van a estar ahí entonces en Honduras, bajo su ministerio. Entonces, es la información que ha brindado Monseñor Canales. Dice que habló con Monseñor Álvarez, y que le dijo que la decisión de guardar silencio es voluntaria y no impuesta. Cito textualmente lo que dijo el obispo de Danlí. A Monseñor Álvarez nadie le ha impuesto ningún silencio. Es algo que él ha tomado como una decisión propia. Él quiere, pues, evaluar todo lo que ha pasado de cara a su encuentro, al encuentro que todo cristiano debe tener siempre de revisión de la propia vida. Entonces, él está en una especie de retiro, pero personal, voluntario, que él mismo se lo ha programado. No ha habido ningún llamado de silencio exterior, sino que él mismo, repito, ha tomado a bien tener un tiempo de silencio, un tiempo de reflexión de su propia vida, de cara al futuro, que le pueda señalar el Señor. Insistió a los medios de comunicación que lo entrevistaron Monseñor José Antonio Canales, el obispo de la diócesis de Danlí. Lo cual, pues, es la versión que él nos ha brindado sobre ¿por qué? Porque cada cierto tiempo ustedes mismos me preguntan a mí, veí que sabes de Monseñor Álvarez, ¿por qué no habla de Monseñor Álvarez? ¿Qué pasó con Monseñor Álvarez? Entonces, está en una especie, según lo que dice el obispo de Danlí, Honduras, que está en una especie de retiro personal voluntario que él mismo se programó. Está por ello distante de hablar en público, de aparecer en público. Es lo que dice por lo menos el obispo de Danlí, que también informa que dos de los sacerdotes desterrados van a ser recibidos por él en su diócesis. Qué bueno que van a estar cerca de Nicaragua, ¿no? En Honduras. Y Danlí de Oñadí que está a un pasito, ¿no? de la frontera con Nicaragua. Lo cual es bueno y malo. Es bueno porque están cerca del país. Es malo porque los criminales siempre están sedientos, ¿no? De buscar cómo hacerle daño sobre todo a la iglesia católica. Así que es la información que nos ha brindado el obispo de Danlí. Recuerde que en Acatamal Nica está a su disposición y usted puede disfrutarlo marcando el 786-488-55-53. Sabor 100% nicaragüense. Le llevan hasta la puerta de su casa cualquier antojito que usted tenga. Aproveche la promoción que está todavía vigente, Doña Díquel. La promoción está vigente si usted compra más de 100 dólares o de 99 dólares para arriba. El envío a Canadá o el envío acá a cualquier parte de los Estados Unidos es gratuito. Esto es válido hasta el 25 de mayo. Aproveche la promoción de Acatamal Nica para que usted disfrute del sabor 100% nicaragüense. Tres días hábiles y usted estará disfrutando en su paladar de todo lo nicaragüense. Así que ya sabe nacatamalnica.com 786-488-55-53. Ahora no se sabe qué va a pasar con Monseñor Álvarez. No lo dice tampoco el obispo Canales porque no puede seguir siendo obispo de Matagalpa en el exilio. Eso es una no es una cosa que yo se me ocurre es que es una realidad tampoco puede ser el administrador de la diosa Cidetelli besterrado. Algo tiene que decidir el Papa Francisco con él. ¿Qué cosa va a hacer? No lo sabemos. No lo sabemos definitivamente. Bien nos han informado que la guardia sandinista buscan por cielo tierra y mar a los ciudadanos que grabaron a los buses que chocaron ¿Qué le parece? Los buses chinos que chocaron en una caravana que se armaron para ir con bandera y con música de la dictadura entonces la guardia está buscando por cielo tierra y mar a quienes grabaron a los buses y que denunciaron una irresponsabilidad al final en lugar de no se sabe qué pasó con los que iban manejando los buses pero en lugar de educarlos en lugar de darles educación vial para que no anden cometiendo estas estupideces ah no 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 están más preocupados por quién fue la persona que grabó esta este video y que lo difundió en redes dice que una persona que habló con los medios de comunicación que trabaja para las las cooperativas del transporte urbano colectivo de Managua dijo que la policía anda detrás de la persona que grabó el video y lo difundió en redes sociales porque eso deja mal parado al transporte como que es culpa es culpa del que tomó el video el que tomó el video es el responsable no es el que chocó ni los tres ni los cuatro que chocaron fíjense ustedes que estupidez y que absurdo estoy seguro que esos transportistas no están detenidos no pues o sea investigados qué fue lo que pasó porque dicen que se durmió uno de ellos y que no se guardó la distancia y que uno pegó con el otro con el otro cuatro autobuses cinco autobuses de estos que los chinos le mandan a los Ortega Murillo para hacer su business fueron los que se vieron involucrados en esta coalición lo que dice esta persona que habló con los medios de comunicación es que el hombre que grabó esto está en problema está en problema porque la policía la policía de la dictadura lo anda buscando imagínense usted que absurdo imagínense usted que absurdo al hombre lo andan buscando porque grabó un choque en una vía pública de autobuses que los chinos le mandan a los Ortega Murillo para hacer su business y por denunciar que chocaron con un video pues entonces ahora lo andan buscando que increíble bueno el que miren el punto a ver el punto es que esos buses van manejados por sapos ¿verdad? están rodeados por sapos porque ¿quién mandará un azul y blanco ahí metido en esas caravanas en las que van gritando viva y con música la dictadura el mismo sapo fue el que lo filtró ¿verdad? entonces y nada más hay sapos que quieren denunciar también estamos claro pero que busquen entre los sapos porque solo los sapos habían alrededor de esos buses por donde iban con banderas con no sé qué no sé cuánto el comandante se queda no sé qué todos celebrando se les acabó la celebración cuando van se durmió se durmió el hombre uno le pega al otro al otro al otro ya está qué culpa tiene el del video un sapo el denuncia miren que más es más irresponsable un sapo pues doña de que un sapo que está afín a la dictadura y de los que creen el comandante no a ver voy a voy a hacer mi explicación miren qué irresponsabilidad el comandante haciendo todo un esfuerzo para traer buses nuevos verdad para traer y cambiar la flota de los buses y que andemos más decentes y estos majes ni siquiera llegaron a Managua y ya los chocaron ese es una ese es un sapo afín a la dictadura que está recho porque se porque se no se montaron en los buses para estrenarlo lo chocaron sapo que denuncia miren para que se den gusto aquí está estoy irresponsable verdad aparte del business que se tienen el comandante y la compañera y la oreana y los demás los chocan los buses sin que la población los haya ocupado todavía pero andan buscando a quien fue andan buscando a quien fue como es el nivel de de paranoia y de estupidez que tienen es increíble es increíble por otro lado hombre de verdad que estoy y esto preocupado y de verdad porque ayer en managua que pasó doña díquel a quien saludamos doña díquel doña amsa saludamos doña amsa siempre nos está viendo allá en texas saludos abrazos y bendiciones gracias gracias porque ponga 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 el vídeo de nuevo esto a ver ve esto es alguien que ven que ven los buses o no y puede ser de las dos vertientes uno ha hecho porque el comandante haciendo un esfuerzo extraordinario según él para cambiar la frota vehicular otro que dice no hombre aquí esto lo paso para los medios y vas a ver cómo lo van a criticar estos majes ese es él pero andan buscándolo por tierra aire mar por todos lados no dice aquí las personas que habló con los periodistas que publicaron la nota que eso deja mal parado al transporte ese es el delito dejar mal parado a los irresponsables que iban manejando si me dice es que ese es el día a día si pero son buses nuevos con los que querían lucirse me entiende usted o sea quieren lucirse los buses chinos de la empresa yutón y el comandante y de repente el choque le hace paste todo el programa porque venían alegrísimos y resulta que cuatro buses no fueron usados nunca por los por los por los ciudadanos y los chocaron entonces ese es el delito exponerlos no doña yo no estoy diciendo que no lo van a usar estoy diciendo que los buses lo chocaron sin haberlo usado eso es distinto lo van a usar lo van a reparar que toca repararlo pero bueno eso es lo que eso es lo que pasó con eso es lo que está pasando si andan viendo quien fue el que grabó para ver si lo meten al chipote por divulgar que cosa fake news es falso que se que chocaron los buses es falso que chocaron los buses es falso eso atenta contra la soberanía contra la estabilidad contra la eso menoscaba la integridad del país son estupideces que se pueden inventar si por supuesto porque de algo tienen que acusarlo y los tienen pero están arrechos con esto porque por todas partes fue crítica y con toda la razón con toda la razón bien le decía que estoy preocupado porque ayer en Managua el mitocóndrico canciller Denis Moncada firmó un acuerdo con el ministro de estado para asuntos exteriores de Qatar y miembro del consejo del ministro de estado Bin Saad Al Muraiki me disculpan por lo por lo de la pronunciación Bin Saad Al Muraiki por qué me por qué me por qué me preocupa porque acordaron eliminar de manera permanente la exigencia de visado para entrar a Nicaragua lo mismo acaba de pasar con Angola también Parlamento porcino acaba de aprobar que los que llegan de Angola a Nicaragua no necesitan visa entonces es decir se va ampliando la cantidad de países que no necesitan visa para entrar a Nicaragua y sobre todo de África del Medio Oriente se está ampliando la lista Moncada Colindres explicó que el acuerdo sobre la excepción mutua de requisitos de visa para titular de pasaportes ordinarios entre Qatar y Nicaragua fue uno de los memorandos de entendimiento suscrito ayer el otro es para el otro memorando es para el establecimiento de consultas políticas sobre asuntos de interés común entre ambos países y todo el cuento que se echan que es una muletía prácticamente destacó que la firma de esos acuerdos tienen como objetivo fortalecer y estrechar las relaciones de amistad es una muletía de amistad solidaridad respeto inversiones y cooperativa y cooperación entre Qatar y Nicaragua el representante de Qatar dijo hoy es el inicio de una nueva oportunidad y con esos acuerdos de consultas políticas y los otros que se firmarán podemos seguir creciendo en esta relación en relación al memorándum de entendimiento para eliminar el requisito de divisado tanto para nicaragüenses como para cataríes destacó que es necesario eliminar cualquier traba para que podamos hacer karma a ambos pueblos ya le voy a dar la palabra a diferencia de otros países Qatar se ha convertido en una de las naciones del Golfo Pérsico que más recursos tiene se acaba de celebrar el último mundial de fútbol fue ahí que es lo preocupante que está dentro de los países donde no hay libertades es otra es que Ortega se encarga de acercarnos más al fuego incandescente porque lo que le interesa a él es estar en contraposición de los Estados Unidos Qatar es una nación que tiene que tiene fondos si va a darle Qatar dinero a Daniel Ortega yo no lo creo a Ortega lo que le interesa es estar más cerca de los adversarios y los enemigos de Estados Unidos de naciones que son totalitarias imagínense que en Qatar no hay elecciones en Qatar se hereda el poder de familia doña Díquel una dinastía son dinastías dinastías está aquí está Luis después va André después va el hijo de André después el hijo de André así va en lo único que participan son en elecciones municipales pero el poder real lo ejerce una familia y por tanto casi están con sus pares porque Ortega y Murillo pretenden que sea así el poder se hereda familiarmente no se juegue el poder en elecciones se hereda familiarmente le decía que eso eso fue ayer hoy la asamblea porcina aprobó libre visado para la gente de Angola y el sábado conocimos que la dictadura expresó su intención de establecer relaciones diplomáticas con el régimen talibán de Afganistán según la agencia de prensa oficialista afgana Baktar News Agency tras un encuentro entre los embajadores de las dos naciones que se dio en China durante la reunión en Pekín Michael Campbell el embajador de la dictadura de Nicaragua en China se reunió con Malawi Bilal Karimi embajador del Emirato Islámico de Afganistán en China en el encuentro pongamos las imágenes de lo que se publicó alrededor de este tema en el encuentro Campbell entregó una carta de condolencias al dictador del dictador nicaragüense al líder supremo del Emirato Islámico a Yortega le expresó su solidaridad tras las recientes inundaciones en Afganistán y el deseo de una alianza la agencia de prensa informó que el embajador afgano agradeció el mensaje de Ortega y su deseo de establecer buenas relaciones y fomentar la cooperación en varios sectores con el régimen talibán oiga esto es preocupante o sea Daniel Ortega a mí no me interesaría que si algo estallara en el mundo a mí no me interesaría que a él le caiga una bomba y lo destruya y lo haga pedacito a él a él a Burillo y a su familia no me interesaría sería realmente algo justo pero está poniendo al país a nuestro territorio al territorio de los nicaragüenses en juego porque si fuera él nada más como él digo que haga lo que quiera si esté un pedacito a él y ahí va a llover un diluvio y se vino que esa es cosa de él el problema es que los nicaragüenses estamos en medio de toda esta decisión o seguidía de decisiones que le van a significar a Nicaragua consecuencias imagínense ustedes que el Qatar Angola Afganistán y todos esos son países cuyos ciudadanos huyen de esos sistemas totalitarios en busca de mejor vida y hacia donde apuntan hacia Europa una parte hacia América otra parte y particularmente hacia los Estados Unidos y cuando vos le abrís la posibilidad de llegar a un país sin visa en el centro de las Américas entonces estás invitando y seguís invitando a ese tráfico de migrantes ilegales que va a hacer Estados Unidos ya tomó una decisión la semana pasada pero parece que no lo comprendieron parece que no lo comprendieron porque siguen como se dice en el buen nicaragüense siguen jincando la yegua siguen jincando la yegua y si pasara algo quien va a estar en medio de esto el pueblo de Nicaragua el ciudadano nicaragüense utilizado como escudo porque eso es lo que va a decir están están afectando al pueblo de Nicaragua cuando el que está tomando las decisiones por el pueblo de Nicaragua es él y su camorra criminal así que me tiene verdaderamente preocupado estos últimos estas últimas informaciones no dan señales alentadoras por el contrario dan señales que son para preocuparse y cada vez más cada vez más Rusia cada vez más China Qatar Irán Afganistán talibanes para donde vamos a ponernos como escudo a ponernos como escudo siganle dando me gusta al programa y con sus me gustas ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gustas son muy valiosos y por eso siempre siempre los estamos invitando a que nos ayuden con esta dinámica recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para que usted que tiene un problema legal migratorio tenga de su mano a los abogados más experimentados a los que saben qué hacer para que fallen a su favor para que se resuelva rápidamente marque el 305 221 6433 o escriba a oviedo immigration arroba gmail punto com quiere dirigirse a la oficina de una vez 8370 west flagler street en la suite número 108 ahí está el doctor Oviedo Reyes y su equipo casos de refugio asilo solicitud de permiso de trabajo reunificación familiar residencia ciudadanía una representación ante un agente de inmigración ante una corte estatal corte federal corte suprema de justicia ahí está el equipo del doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo por otro lado se ha conocido hoy que la traductora de Humberto Ortega una señora de 80 años con problemas en la vista de nombre Judy Butler ha sido sacada de Nicaragua eso es la información que diversas fuentes han confirmado a los medios de comunicación cuál es el delito de ella se supone que ser la traductora de Humberto Ortega la señora tiene 80 años hay imágenes estas son imágenes de hace mucho tiempo tiene 80 años y fue montada en un avión y fue deportada de acuerdo a la información que se manejó desde tempranas horas de la mañana de este miércoles es parte de lo que estamos viendo alrededor de las acciones que la dictadura de los Ortega Murillo han emprendido se supone verdad en contra de digo se supone porque siempre yo pongo la duda yo siempre pongo la duda y tengo mis dudas siempre sobre este tema y a eso voy me enseñan que es un pleito familiar miren me estaba acordando que este traído es viejo como se dice traído viejo este traído se remonta a los tiempos a los tiempos en los que Humberto Ortega salió del ejército sandinista y comenzó a relacionarse con gente del frente sandinista en la búsqueda de desbancar a Ortega de liderazgo del frente sandinista y establecer también ahí que lo que llamaron un sandinismo light la mejor muestra de que este este traído es viejo y que tiene que ver con Murillo tiene que ver con los hijos de la pareja dictatorial Juan Coca ya bien Juan Coca en el año 2004 2003 2004 presentó lo que él consideró era su monografía Juan Coca estudió comunicación social en la UCA en la que se robaron si ahí ahí también anduvo Laureano ahí anduvo Daniel Edmundo Daniel Edmundo ahí andaban ellos en la UCA en la que se robaron en la oligarquía en la que era de los ricos dicen ellos ahí andaban ellos yo los vi porque yo estudiaba en la UCA también nada más que yo estaba ya había salido ya estaba saliendo de la universidad cuando llegó Juan Coca la monografía de Juan Coca la tituló desde abajo confusión supervivencia silencio la izquierda en Nicaragua en esa monografía Juan Coca planteó que Humberto Ortega quería tomarse el Frente Sandinista de Liberación Nacional ese era el planteamiento que a través de 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 movimientos subterráneos él iba buscando cómo apoderarse del Frente Sandinista y apartar a su papá el criminal Daniel Ortega saben quién fue la tutora de esta monografía Rosario Murillo si Rosario Murillo fue la tutora y ese fue el producto de la culminación de estudios de para optar a la licenciatura de comunicación social en la que se identificó al sector capitalista del sandinismo liderado por su tío Humberto Ortega como la mayor amenaza del Frente Sandinista estamos hablando del 2004 esa es una para que vean por dónde viene el traido Murillo utilizando a uno de sus hijos para decirle a Humberto Ortega que él se quería robar al Frente Sandinista por eso les digo que esto no es una persecución política este es un pleito de familia por el poder desde entonces aquí viene la otra parte Laureano y Morris Ortega Murillo estudiaron los dos en Costa Rica no estudiaron no se quedaron en Nicaragua se fueron para Costa Rica a la Universidad Veritas Costa Rica una de las más de las más reconocidas que hay no hablando del año 2007 2006 2007 se fueron a estudiar Doña Díquel cine allá a Costa Rica saben donde vivían no vivían en la casa de Humberto Ortega teniendo a su tío en Costa Rica oiga bien esto teniendo a su tío en Costa Rica a su tío portentoso el empresario reconocido Humberto Ortega una caserona con todas las comodidades no, no se fueron a esa casa se fueron a la casa de Roberto Rivas Reyes esta mansión que usted tiene en pantalla es una casa ubicada en el complejo habitacional llamado Vista Hermosa ¿verdad? en la residencial Villa Real en Santa Ana en las periferias de San José uno de los lugares más exclusivos que había y que ha habido en San José ¿quiénes vivían ahí? porque a ver esa es la fachada de un complejo habitacional no es que no es que los Ortega Murillo los Ortega Murillo vivían amontonados en la misma casa no en el complejo habitacional Vista Hermosa ahí habían cuatro residencias esa ese complejo habitacional pertenecía a una sociedad denominada Chilibú del Oeste cuyos socios eran Roberto Rivas y su esposa Iliana Delgado en una de las casas vivía vivía la familia de los Rivas Delgado es decir Stephanie Josephine y Roberto Rivas Roberto Miguel el hijo de los Rivas Delgado en las otras en una de las otras propiedades estaban Laureano y Boris ¿cuánto podía costar el alquiler ahí? 1.500 2.000 dólares 2.500 en una zona exclusiva en una zona exclusiva de San José Costa Rica dicen los que estudiaron con ellos cine me refiero a Laureano y a Morris Laureano ahí está ustedes lo ven ahí chavalo como se dice ¿no? aquí está chavalo ahí con chapita en la oreja en ese entonces ahí andaba estudiando cine ¿verdad? allá en Costa Rica no se fueron a la casa del tío poderoso se fueron a la casa que les ofrecía Roberto Rivas pero no solamente fue eso y lo traigo a colación esto para que ustedes se den cuenta de que es un traído viejo y que está reflejado tanto en la monografía entre comillas de Juan Coca como en esa decisión de van para Costa Rica nuestros hijos pero que no se vayan donde Humberto usted mandaría a donde André a donde los tíos a donde un conocido o un socio de negocios mandaría a donde un familiar ¿no? pero pero el traído el traído es fuerte y ha sido fuerte siempre imagínense vivía en una casa con todos los lujos pero agregado a ello Laureano y Morris manejaban en ese entonces año 2006 2007 yo estaba en el nuevo diario en ese entonces me acuerdo como disfrutaba de yo de leer los reportajes de investigación del Dero La Nación en ese entonces según el reporte del Dero La Nación Laureanito y Morris salían y entraban de la universidad y volvían a esa casa en el reparto exclusivo en un vehículo Porsche 911 carrera un carro que podría costar un poco más de 100 mil dólares manejaba un conductor o les conducía a alguien en particular que le servía de escoltas también pero a veces Laureano se daba el taco de andar en el carro dicen los estudiantes que lo vieron en la universidad y que lo encontraron eran parcos siempre distantes porque no querían que se dieran cuenta de que eran hijos de quien eran pero al final alguien los identificó estos son hijos de Daniel Ortega y después lo reconocieron pero no querían que hiciera el escándalo ese carro Porsche carrera 911 lo introdujeron a Costa Rica oiga bien es la corrupción y la vivianada de los Ortega Murillo y del tal Roberto Rivas con el Harold Rivas que otro delincuente que se fue verdad en ese entonces Harold Rivas el hermano Roberto Rivas era el embajador de la dictadura en Costa Rica ese vehículo el Porsche carrera 911 lo ingresaron libre de impuestos y sabe como lo hicieron doña Dickel lo presentaron como un vehículo diplomático como que era de Harold Rivas y eran los Ortega Murillo Laureano y Boris los que lo andaban pero también metieron un vehículo un BMW que andaba el hijo de Roberto Rivas y también lo metieron como vehículo diplomático ninguno de esos vehículos era manejado por Harold Rivas uno era manejado por los Ortega Murillo y el otro era manejado por el hijo de Roberto Rivas las autoridades de Costa Rica aquí leo lo que ese Porsche 911 carrera dice según la policía el control fiscal costarricense era utilizado por los hermanos Ortega Murillo y había entrado a ese país exonerado de impuestos e inscrito a nombre del embajador en San José en aquellos años Harold Rivas entre comillas leo se ha recibido información del área de inteligencia que indica que el vehículo Porsche placa CD 2310 es conducido por Maurice y Laureano Ortega Murillo señaló el Ministerio de Hacienda de Costa Rica en un documento que le fue notificado a Harold Rivas el 15 de enero del 2010 entonces ¿a qué llego con esto? al final el traido de Rosario Murillo con Humberto Ortega que ahora se refleja en lo que estamos viendo en las acciones no es un pleito político es un pleito por quien tiene el poder y han utilizado a sus hijos en el caso de Juan Coca con la monografía para decir que Humberto Ortega es un capitalista que se quería quedar con el frente sandinista y apartar a Daniel Ortega y la otra arista es que es tan mala la relación y ha sido tan mala la relación de Humberto con Daniel no con Daniel con la Chayo Chabuca criminal que a sus hijos los manda a estudiar a Costa Rica con toda esta vida de jeque que tenían verdad allá en Costa Rica nunca se graduaron ya pasaron fueron pasaron volvieron nunca se graduaron aunque dicen el currículo de Laureano que él es licenciado en cine no sé qué vaina más nunca no hay sus compañeros de clase dicen nunca llegaba a clase y nunca presentó el trabajo final pero él dice que salió de la de la universidad pero bueno al final no es un tipo que necesite currículo porque ha vivido de los impuestos de los nicaragüenses es un vividor un chupasangre de los nicaragüenses no necesita ningún currículo el currículo más grande que tiene como criminal es ser hijo del criminal que es y ser un delincuente lavador de dinero y un corrupto les acabo de decir cómo metían los carros a Costa Rica cómo vivían en Costa Rica pero entonces no lo mandan a la casa a la casona a la mansión de Humberto Ortega a la casa del tío no lo mandan a la casa del socio con un carro que lo hacen pasar como vehículo diplomático pero ahí ustedes pueden ver que eso que está pasando ahora mismo tiene que ver con traído por el poder por eso yo me resisto a decirle preso político secuestrado político no este es un pleito de familia por el poder y la familia utiliza las herramientas que tiene de represión para hacerle ver que no tiene por qué hablar del poder ni poner en peligro el plan que tiene de asociación dinástica y le va a costar caro eso es todo pero el pleito es viejo pleito viejo y se los acabo de recordar para que ustedes vean que esto tiene larga larga data bien doña el que diga que un pleito político me parece que está está enfocando muy mal esto aquí ha habido una historia de encontronazos verdad de Rosario Murillo contra Humberto Ortega y ha llegado a su clímax con estas declaraciones que brindó al a Infobae exactamente exactamente recuerde recuerde que BEMARALF Insurance BEMARALF Insurance don Mario Bayesillo y su equipo le recuerdan que debe obtener usted el seguro contra accidentes ¿por qué? porque uno de cada cinco estadounidenses buscan atención médica por lesiones cada año usted debe adquirir este seguro contra accidentes porque puede pagarle beneficios en efectivo por lesiones accidentales contra facturas o laceraciones que podrían llevarlo a una sala de emergencias algún centro de atención urgente o al consultorio médico este seguro complementario está destinado a ser adquirido además de otra cobertura de seguro que usted pueda tener y paga beneficios independientemente de cualquier otra cobertura que tenga 305-439-6524 305-336-4911 ahí tiene usted los planes puede pagar desde 36 dólares mensuales y si pasar algún percance ¿verdad? Dios no lo quiera los beneficiarios del seguro pueden reclamar hasta 150 mil dólares los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar en el trabajo en su hogar o en la comunidad y usted tiene que estar listo listo preparado para esta situación de emergencia llame a don Mario Vallecillo y obtenga su seguro contra accidentes en otras noticias un juez de Estados Unidos reabrió un caso de asilo político al excarcelado Leonardo Antonio Rayo Torres nicaragüense que fue perseguido por el régimen de los Ortega Murillo y que actualmente se encuentra detenido debido a las secuelas físicas y psicológicas que sufrió a causa de la tortura veamos lo que decía en su cuenta de X la doctora Marta Patricia Molina juez de Estados Unidos reabre el caso del asilo político para escuchar los alegatos del excarcelado político Leonardo Torres quien tenía orden de deportación actualmente está siendo representado por la doctora Muriel Sainz de Nicaragüenses en el Mundo Texas quien lo representará ante el juez junto a Leonardo el próximo 3 de junio del 2024 Rayo fue obligado a huir de Nicaragua por la persecución política y solicitó asilo en los Estados Unidos sin embargo debido a las secuelas de la tortura en un momento de gran vulnerabilidad le solicitó al juez que cerrara su caso sin comprender que eso significaba que sería deportado tiene 38 años estudiaba diseño gráfico en su primer año de universidad fue arrestado o secuestrado por la dictadura el 21 de julio del 2019 y liberado el 30 de diciembre de ese mismo año pero lo importante es que con el apoyo de la doctora Muriel Sainz se ha reabierto el proceso de asilo porque de continuar las cosas como estaban iba a ser deportado a Nicaragua por otro lado el monitoreo azul y blanco denunció al menos 39 incidentes de violaciones a derechos humanos en contra de ciudadanos nicaragüenses víctimas de la dictadura veamos el recuento aquí está amenaza es hostigamiento tortura y tratos crueles inhumanos informado de torturas y tratos crueles infligidas a prisioneros políticos dicen que es una cosa horrible lo que pasa que le sirven la comida con cucarachas que le sirven la comida el queso con gusanos una cosa horrible con el caso de los secuestrados políticos también se ha dado según el monitoreo detenciones arbitrarias al menos 9 detenciones arbitrarias durante el mes de mayo la cancelación de personería jurídica la dictadura ha cancelado la personería jurídica de 15 entidades la mayoría de las cuales son organizaciones cristianas las denuncias son recibidas desde los departamentos de managua matagalpa madrid chinandega chontales quinotega león y ribas se hace un llamado a las autoridades en detener los actos represivos y respetar los derechos humanos de la ciudadanía es lo que informó el monitoreo azul y blanco y diversas organizaciones relacionadas con el periodismo periodistas y comunicadores independientes artículo 19 emitieron este comunicado pidiéndole a la dictadura que cese la detención de periodistas y de gente relacionada con la comunicación en el caso de Orlando Chávez periodista de León que fue secuestrado y también el profesor y escritor Pedro Alfonso Ruiz le recuerdan que los mecanismos internacionales están dando seguimiento al tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa y que se debe respetar quienes firman el documento PECIN la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia PEN Internacional artículo 19 raza y España anunciaron hoy el reconocimiento del Estado palestino en una medida histórica que provocó la condena de Israel y júbilo entre palestinos Israel ordenó la retirada de sus embajadores en Noruega e Irlanda veamos como informan las agencias internacionales de esta decisión España, Noruega e Irlanda anuncian que reconocerán el Estado de Palestina Noruega fue el primero en anunciarlo en la mañana de este miércoles seguido rápidamente del gobierno español y el irlandés todos han reiterado su postura de que la única solución al conflicto y para una paz duradera pasa por la existencia de dos Estados Esto es un día histórico y importante para la Irlanda y para la Palestina El 21 de anual de 1919 la Irlanda pidió el mundo reconocer nuestro derecho de ser un Estado independiente el Estado nuestro mensaje a las naciones del mundo fue una prensa para la reconocimiento de nuestra independencia enfatizando nuestra identidad histórica y nuestro derecho a la self-determinación y justicia Hoy usamos la misma lengua para apoyar la reconocimiento de la Palestina como Estado Nos sumaremos a los más de 140 países del mundo que ya reconocen al Estado palestino y a esa amplia mayoría de países que hace 12 días votó a favor de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas como Estado miembro de pleno derecho Esperamos no ser los últimos esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino Sánchez y su homólogo irlandés llevan meses tratando de recabar apoyos internacionales para el reconocimiento de Palestina y para alcanzar un alto el fuego en Gaza España Noruega e Irlanda esperan formalizar el reconocimiento de un Estado palestino el próximo martes 28 de mayo Eso es lo que ha pasado en relación a la decisión de Noruega Irlanda y España sobre el Estado palestino en Venezuela ustedes vean esto un diputado se levanta se solidariza con la situación de los derechos humanos en Irán ¿verdad? particularmente el derecho de las mujeres y el tal Jorge Rodríguez que es un vulgarazo de primera categoría lo calla lo censura y pide sanciones contra él vean y por supuesto que desde el punto de vista humano lamentamos la muerte de cualquier persona sin embargo yo en este momento quisiera rendir un homenaje solidario a las mujeres que no se tapan la cabeza a las mujeres que no bajan la mirada a las mujeres que quieren estudiar a las mujeres que quieren ser iguales hasta aquí llega mi intervención yo voy a solicitar por groseras por inoportunas por inadecuadas por absolutamente ausentes de solidaridad hacia una tragedia ocurrida de un pueblo hermano que ha sido solidario generoso y compasivo con Venezuela que se retire del acta correspondiente la grosera intervención del diputado Bruno Gales y esta junta directiva se reserva tal cual como está establecido en el reglamento interior y debate de la asamblea nacional sanciones correspondientes a los derechos de palabra del citado diputado para que vean pues para que vean como es la cosa censurado y van a sancionarlo por decir verdad de lo que ocurre en Irán que les parece a ustedes así están las cosas y por otro lado es increíble no María Corina Machado le cierran puentes le cierran el paso no la dejan transitar libremente para para hacer campaña a favor de Edmundo González que es el candidato de la oposición en Venezuela pero nada la detiene es imparable vean estos videos que han estado circulando en las redes en donde María Corina por tierra por mar por donde pueda avanza hacia el destino aquí está buscando como llegar al poblado donde la estaban esperando le cerraron un puente se fue por agua ella está esperando la población valiente valiente corajuda María Corina y vean ustedes el desborde de la gente una vez que ya está subiendo nuevamente hacia pero estaban esperando ayudando a pasar todas las dificultades que la dictadura venezolana le pone ella la supera y eso lo debe poder y aquí ustedes vean a María Corina ahí en la camioneta saludando a la gente impresionante necesitamos una cuera María Corina definitivamente no es la candidata y anda promoviendo el voto por el candidato y donde va son multitudes multitudes las que la están esperando bien antes de ir a la pausa y venir con Arturo McFields nuestro invitado de hoy hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz gracias a todos los que se han sumado en los últimos días a la familia de los Patreon es una responsabilidad compartida nosotros como periodistas como medio alternativo en redes sociales hacemos la lucha porque usted se mantenga bien informado hacemos la lucha porque consideramos que es importante que la que la compartamos ¿no? compartamos la lucha ustedes desde la perspectiva de Ciudadanos nosotros como periodistas el aporte es importante desde 3 dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo así que no dejemos que el muro de la censura se imponga rompámoslo usted puede sumarse a la familia de los patrons gracias a Herrera que es uno de los últimos patron que se ha sumado en los días recientes así que muchísimas gracias a Herrera y a todos ustedes que están siempre en la disposición de apoyar al periodismo independiente acá en café con voz perdón nos me gusta ¿cómo está? nos me gusta cuéntame ahí para darles una empujadita vamos a subir más vamos a subir más tenemos 1800 cuentas conectadas ahora mismo pues deberíamos tener 1800 me gusta ¿no? ah pero es que hay gente que entra aquí a otra cosa hay gente que entra aquí a otra cosa está bien tienen derecho a entrar tienen derecho a a ver el programa ayudar las reproducciones también tienen derecho pero a ustedes que les gusta el programa ¿verdad? el me gusta es gratis como se dice usted puede ayudarnos para ser dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales la familia multiservices en nor miami la familia multiservices lo esperan lo esperan para resolver todos sus problemas en una sola sentada en nor miami o en okichobi envío de carga puerta a puerta eating number asesoría con el caso de los paroles ahí tiene usted la disposición de la gente de la familia cualquier dato inquietud que tenga sobre el tema de los taxis que ya pasó la temporada pero si tiene alguna inquietud vaya a la familia multiservices que están en la mejor voluntad de apoyarle en cualquier cosa que necesite porque la familia multiservices porque en la familia multiservices todo todo es posible vamos a la pausa comercial y regresamos con Arturo Macfils nuestro entrevistado de hoy es periodista y fue embajador en la organización de estados americanos ya volvemos ¿Qué es la familia multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los estados unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos